La diarrea en hámster se presenta como una de las enfermedades más comunes en hámsters y muchas veces me han hecho la siguiente pregunta, ¿qué hacer si mi hámster tiene diarrea? En este vídeo hablaré sobre esta enfermedad que lamentablemente se presenta cada vez más con mucha frecuencia en los hámsters domésticos, pero antes de continuar recuerda dejar un me gusta, suscribirte en el botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita así no te perderás de ninguno de mis vídeos nuevos, ahora sí continuemos. La ileitis proliferativa también se le conoce como cola mojada, cola húmeda, ileitis terminal o enteritis regional y es causada por una bacteria intracelular llamada lausonia intracelularis, aunado a esto también pueden predisponer al hámster para la aparición de esta enfermedad algunos factores tales como una dieta inadecuada, cambios bruscos o constantes en su alimentación, sobrepoblación de hámsters en un mismo sitio, otras bacterias, alimentos ingeridos en mal estado, situaciones estresantes, falta de higiene dentro del habitáculo, herencia familiar, sobrealimentación de verduras y frutas, espacios muy reducidos, parásitos o por algún contagio de algún otro animal enfermo. Esta enfermedad no debe tomarse a la ligera puesto que el hámster puede morir en cuestión de horas, ya que el hámster presenta diarreas muy acuosas, dolor, deshidratación, inapetencia, agresividad, prolapso rectal o sangrados en las heces y en general se observa al hámster cómo se deteriora rápidamente. Lamentablemente esta enfermedad es muy mortal en hámsters, puesto que la diarrea suele ser muy agresiva y el tratamiento suele iniciarse muy tardiamente, favoreciendo a la enfermedad y en ocasiones el tratamiento seleccionado puede no ser el correcto. Esta enfermedad suele ser muy contagiosa y peligrosa, afectando comúnmente a hámsters bebés o que se destetan a esta edad. Comprende desde las primeras tres semanas de vida hasta las diez semanas de vida, aunque se puede dar esta enfermedad en cualquier etapa y a cualquier edad en hámsters. Los síntomas que presenta un hámster con esta enfermedad son cola mojada o húmeda debido a las heces acuosas que el hámster tiene donde el hámster se moja el pelo cada que tiene un episodio de diarrea, debilidad, falta de apetito, postura encorvada, inactividad, pérdida de peso y agresividad. Para el tratamiento se deberá acudir lo antes posible con un veterinario en exóticos para la revisión del hámster y sus estudios correspondientes para determinar si la diarrea es causada por una bacteria o no. Y con esto se deberá indicar el tratamiento correspondiente del hámster. No es recomendable de ninguna manera someter al hámster a algún tratamiento casero. Esto sólo agravaría aún más la enfermedad y tampoco se debe medicar al hámster con medicamentos que estén en casa. En las próximas horas sólo se deben ofrecer al hámster alimentos sólidos y una dieta seca basada en un pienso de calidad alta. El agua debe de estar lo más limpia posible y el recipiente donde ésta se encuentra. Además de que el habitáculo se debe de mantener muy limpio y que éste se encuentre en una habitación cálida. Por último, lava tus manos siempre antes y después de alimentar al hámster, medicar al hámster o tomar cualquier cosa que esté dentro de la jaula del hámster. Déjalo descansar y manténlo en observación. Recuerda, acude con un veterinario de exóticos lo antes posible. Espero este vídeo te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!